Mucho gusto. Y su realización soporta bien el paso del tiempo, la realización del director Michael Radford, que diez años después tuvo nominado al Oscar por una película relacionada con Chile, El cartero de Neruda, una película del postino que tuvo tanto éxito. Esto fue en 1994. Y esta fue la última película de este gran actor británico, Richard Burton, que la verdad que la actuación es formidable, más allá de la felonía del personaje. Pato, una película y el libro reflejan los temores del siglo XX. George Orwell se inspiró en lo que pasaba en la Unión Soviética, evidentemente, en el stalinismo. ¿Cómo ves eso en la perspectiva de 40 años de la película y con esta visión de la dictadura totalitaria del siglo XX? Bueno, buenas tardes. ¿A quién le diría esa última frase? Te amo, ¿eh? Ese último... ¿A quién está dirigido? Porque de eso depende si esto termina en el espanto total o en una esperanza. A ver, yo creo que la película y el libro, contextualicémoslo también, cumple... Es interesante conversar ahora de esto, porque el libro es del año 49. O sea, digamos, Orwell ve... Este es un sueño o una especulación respecto a lo que sucedería 40 años después de lo que él estaba escribiendo. La película es del año 84. O sea, nace en el momento en que esto estaría sucediendo y más o menos todavía quedaban cosas de esto, porque estábamos en la Guerra Fría. Y hoy día estamos 40 años después viéndola hacia atrás. Yo creo que esto hace un juego interesante, digamos, entre distintos momentos, entre el libro, la historia, su realización filmográfica y el momento en que estamos conversando. Yo creo, René, que esto es una pesadilla que va más allá de un tiempo, pero que tiene una realización temporal en esta película. O sea, la idea orwelliana del control, la idea de lo totalitario, que efectivamente aquí está mostrado en un imaginario del siglo XX. O sea, en un imaginario donde todo ese control está dado por las ideologías que entonces estaban en pugna. Orwell era un socialista democrático que fue de los más valientes que desde la izquierda, después de ir a pelear en la Guerra Civil Española, después de estar en las listas de buscados como miembros comunistas en Inglaterra, en Inglaterra, critica internamente lo que pasaba en el estalinismo. Aquí hay de estalinismo y de nazismo, de alguna manera, pero más presente efectivamente en lo primero. Pero es del siglo XX porque desde ya aquí yo creo que hay que tener en consideración una cosa. Esto está sucediendo antes de que apareciera la Internet. Estamos todavía en los últimos estertores de la época industrial y anterior a la caída del Imperio Soviético que viene poquísimos años después. Algo así como cinco años después. Entonces, lo que yo creo que esto nos invita también a conversar es, aquí tenemos una realización de un horror, pero nos invita a pensar en qué está consistiendo quizás muchos de los aspectos de este horror al día de hoy, más allá de las ideologías que entonces se criticaban. Y ya algo de eso, no sé si a ti te da vuelta también. Bueno, la puesta en escena, que es muy buena, habla de este mundo industrial, hay desvencijado, este mundo donde está todo como oxidado, pero se mantienen estas diferencias sociales muy marcadas. Mira, es un mundo mecánico donde los mensajes se mandan por un tubo, es un mundo donde la vigilancia se da, se supone con una cara. ¿Y por qué digo esto? Porque desde muy poco tiempo después la Internet empieza a instalarse. Creo que es un dato interesante considerar esto respecto a ese momento porque nos lleva a empezar a ver cómo lo más profundo de la pesadilla orwelliana es posible verlo realizado más cerca quizás incluso de lo que podemos imaginarnos en los días actuales y por venir, que incluso en esta pesadilla estalinista. En el sentido de que se supone que la vigilancia acá está dada por una imagen de un personaje y un partido único. Existen, digamos, unos helicópteros que aparecen por unas ventanas que se meten al interior de la vida de las personas, pero resulta que hoy día nosotros sabemos que estamos expuestos de la manera más absoluta y total a una información manejada por algo que no tiene rostro. Por otra parte, creo que esto nos invita a pensar varias cosas interesantes respecto a los fenómenos políticos que estamos viendo en la actualidad, que tienen menos de esta visión espantosa y concreta, digamos, así como lo que se conoció en el siglo XX, tanto en el estalinismo, aquí las imágenes de torturas finales también las tenemos frescas, las podemos tener los chilenos más frescas, mucho más próximas, digamos. Pero, ¿qué cosa hay acá? Que yo creo que invita también a analizar el mundo contemporáneo en que vivimos. Bueno, en este universo orwelliano hay un enemigo interno permanente y un enemigo externo. El enemigo interno, el traidor, es Goldstein. Goldstein es la maldad que habita adentro y que tiene que ser descubierta, etc. Y hay una guerra permanente afuera que nunca cesa y que muta, pero nunca cesa, o sea, el enemigo puede cambiar y de hecho cambia llamándonos a olvidar quién era el anterior, pero ahí está. En segundo lugar, a esos enemigos internos y externos hay que odiarlos con todo tu ser. O sea, lo que nos constituye como sociedad, lo que nos constituye como comunidad, es odiarlos y desear su muerte y su destrucción final, su destrucción total. O sea, en eso consiste gritar, digamos, ante su... Y creo que nos estamos hablando cosas muy raras en los tiempos que corren, ¿no? Claro. Y de alguna manera, ese odio constituye, digamos, la fuente más grande del poder. Y después hay otro montón de cosas, otro montón de chispazos que a mí me resultan también muy interesantes y conmovedores. O sea, viendo ahora la película, está la lucidez desde el año 84, la esperanza es verde. O sea, donde viene un respiro, donde hay alguna posibilidad de algo, es la naturaleza. Esto es adelantado, ¿no? O sea, esto no... Todavía en esos tiempos no había muchos ecologistas militantes fuertes. En Chile yo creo que el único era Nicanor Parra y Orrego, por ahí, ya había un grupito mío. Ah, Orrego fue en Pedro. Claro. Pero ahí hay como una luz. Después lo otro que me llamó la atención, para decir también chispazo, el valor de los anticuarios, el valor de los cachureos, de las ferias de las pulgas, algo que, por no sé, a mí me convoca. Esa cosa de ir a buscar un no sabe bien por qué, porquería, digamos. Pero que parece que traen algo... Porque hay una memoria. Porque hay una memoria, hay algo... Hay una fascinación, un descubrimiento... Una materialidad también, ¿no? Una materialidad que es parecida, que tiene algo también con las canciones, con los versos. Aquí estaba esto frente a la iglesia de... ¿Se acuerdan? Sí, que lo cita el grabado también. Las naranjas y los limones. Claro, lo cita el grabado. Esa es como una especie de melodía o frase que vuelve a la memoria sin saber de dónde, en el caso de Yulia, y que parece mantener un poco, de alguna manera, la vida, por ahí dando vuelta. Yo creo que invita, o sea, hay por eso una puesta en escena del siglo XX, de un horror, que lo conocimos más o menos dependiendo de las edades de los que habitamos, pero hay una preocupación y una pesadilla completamente presente y que merece ver muy atentamente las transformaciones en su manifestación. Sí, hay un punto que llama la atención hoy día, que es la preocupación por cambiar las palabras, ¿no? Por el léxico, como por la reconstrucción de la realidad pasa por recomponer la sintaxis, porque ya no era solo el alfabeto, ¿no? El que maneja el lenguaje es el que tiene el poder. Y una sociedad nueva, se desprende de la película, requiere una nueva manera de comunicarse, ¿no? Y darle un nuevo sentido, si no a las mismas palabras. O sea, aquí está, ¿cómo se llaman las comisiones? Está la de la verdad. Sí, pues el Ministerio de la Verdad, donde se supone que está baja, claro. El Ministerio de la Verdad, que maneja la mentira. El Ministerio del Amor, que maneja el odio. Y el Ministerio de la Abundancia, creo que el otro, que maneja en el fondo el hambre. Quiero seguir con los paralelos posibles a ver hoy día, para no quedarnos pegados con eso. Palabras justamente, bueno, ya entonces, palabras como democracia, se manipulan y se usan de las maneras más insólitas. En la época de esta película, la Alemania democrática era la Alemania totalitaria, digamos, del otro lado del muro. Por ejemplo, esta misma palabra, detrás de esta misma palabra, hoy día habitan o se esconden muchos de los destructores de la democracia. O sea, hoy día ya no se... Y esto tiene que ver con lo que tú decías, con el manejo de las palabras. O sea, por preguntarse qué significan las palabras, o en lugar de simplemente aceptar sus usos, impuestos de las maneras más misteriosas, hoy día más misteriosas, entonces a veces sencillamente más poderosas, es un gran, gran reto. Pero, quiero seguir con los paralelos, acá la verdad se impone a punta, la verdad, lo que ellos quieren hacer creer como verdad, se impone a punta de tortura, a punta de fuerza bruta. Hoy día, y a ver, otro ejemplo, el mismo Winston trabaja cambiando la verdad. ¿Cómo se maneja hoy día la verdad? Hoy día, por ejemplo, es bastante impensable la censura a la usanza de ese siglo XX, en el sentido de que hoy día cerrar un diario es absurdo. A Donald Trump nunca se le hubiera ocurrido cerrar el New York Times. En cambio, llegó durante su gobierno a emitir hasta 200 mentiras mensuales, contradiciendo lo que decía la prensa oficial. O sea, hoy día hay nuevas herramientas para hacer ese trabajo con la verdad. Y estoy hablando de algo, de frases que a todos nos darán vueltas todo el rato, que son las fake news. O sea, a mí me pasó viendo la película, que no solo me llevó al horror de lo que fueron los totalitarismos del siglo XX. Viendo esta película, de alguna manera, me llevó al temor de lo que pueden ser las nuevas estrategias totalitarias del siglo XXI. Y hay datos reveladores. Por ejemplo, Elon Musk paga 44 mil millones de dólares, 44 billones de dólares, cantidad inimaginable, por Twitter. Y ahora se vende Paramount, los estudios Paramount, se han leído Instagram a la venta, que son los dueños del canal Chilevisión en Chile, por una curiosidad. Y que se venden completos. Paramount lleva 100 años haciendo películas, se venden con todas sus películas, con los estudios, con los canales de televisión, con los canales de cable, en 8 mil millones. O sea, Twitter cuesta casi seis veces más que Paramount, que es un gigante del contenido, como se dice ahora. Bueno, yo he pensado también, todavía no vemos, o sea, no sé, nos ha costado ver sus efectos concretos, pero tú mencionaste a Elon Musk. A mí la idea de que una persona sea propietaria de satélites que están rodeando enteramente el planeta, me hace pensar en una especie de pesadilla como de Batman, o de... Sí, claro. El día de mañana, cuando se... Si esa voluntad decide algo, son unos niveles de poder inconmensurables, digamos. Sí. Que hoy día también... Y estos son temas que supongo que nos llevarán a pensar los nuevos riesgos de la libertad, de la democracia y del entendimiento político en el futuro. Por ejemplo, el que individuos sean dueños de Google, el que un individuo sea dueño de Facebook. Tú mencionaste, digamos, los otros medios. Invita a pensar, no digo que esté hoy día en curso de manera intensa y brutal y que estemos siendo todos unos esclavos, pero invita a pensar, digamos, en el manejo de las comunicaciones, en el manejo de la información, en la concentración de poder que estas cosas implican. Y por eso es que no son pocos los que han visto como la mayor profecía de Orwell, justamente más próxima a lo que estamos hoy día que incluso a lo que de manera cruel se manifestaba en el siglo XX. Nunca habíamos estado más vigilados. Aquí aparece como una gran sorpresa una cámara detrás de un cuadro adentro de la pieza donde están ellos. Bueno, nosotros estamos con cámaras. Aquí, en este espacio. En este momento. Hay más cámaras que personas. Es verdad. Hay más cámaras que personas. Y no nos llama la atención. Y no sabemos, y hasta aquí, no sabemos tampoco bien en qué consiste esto. Por eso, insisto, creo que hay dos maneras de mirar esta película. O por lo menos, bueno, habrán mil, pero dos grandes que noto yo, digamos. Una es el horror que significaron los totalitarismos en el siglo XX. La dimensión de ese espanto. A mí había varias cosas acá que me recordaban, asuntos que me tocó ver en Cuba. El nivel, la traición, la desconfianza. La delación. La delación. Aquí hay algo, hay cosas que hemos visto en Chile. Sí, claro. Esa sesión de tortura no está nada de lejos de sesiones de tortura que se vivieron acá. Al mismo tiempo de admirar la conciencia crítica de un personaje como Orwell, yo me aclaro un admirador, digamos, irrestricto de lo que significó él. Pero hay otra, que es de qué se trata lo orwelliano, de qué se trata estos niveles de poder y control en tiempos que corren donde la tecnología está en otro estadio. Por eso, cuando veía esto, la primera, creo que coincidimos en esa impresión, lo primero que a mí me llamó la atención fue decir, esto es siglo XX. O sea, lo que está aquí contado es de una era que empezó a cambiar de manera radical en los años 90. El año 90 lo podemos poner como un momento bien medular en esto, por la caída del Imperio Soviético y por la aparición del Internet. La Internet aparece más o menos el año 92, tiene una prehistoria, digamos, etc., pero empieza a existir por ahí. A partir del 2000 aparecen los smartphones y a partir de los más o menos 2000... 2007 se lanza el iPhone. El iPhone es 2007, el anterior era el 2006, el BlackBerry. El BlackBerry. Y después por ahí de los 2010, esto nos parece que lleváramos toda una vida en esto, pero aparecen las redes sociales. Claro. Y lo que esto y esta historia con estas herramientas hubiera sido otra. La pesadilla posiblemente hubiera tenido muchos parentescos, pero la historia hubiera sido otra. Muy interesante, porque hablamos antes, aquí lo que dice Pato, es que hablamos antes, por supuesto, de venir y lo primero que nos dijimos fue, claro, la película muestra una realidad muy dura del siglo XX. Te agrego otro dato, ahora estamos en el siglo XXI, evidentemente han ocurrido todos estos sucesos, estas invenciones tecnológicas. Y hay otro dato, el cine digital se consolida a partir de 1993 con una película que seguramente la gran mayoría ha visto, que es Parque Jurásico, de Steven Spielberg. Cuando las imágenes generadas por computador, como se llaman CGI, en la sigla en inglés, se vuelven totalmente reales, como los dinosaurios de la película. Entonces, no podemos distinguir ya que es real y que no, que se hizo sobre fondo verde de croma y se insertó en la película de manera digital a través de un computador o lo que se filmó con realidad. O sea, se empieza a producir eso. Y a diferencia de lo que pasa en la película, donde todo es muy doloroso y el personaje de Richard Burton hace esta apología siniestra del dolor, como la herramienta del poder. Para ejercer el poder hay que ejercer este dolor, lo dice textualmente, hoy vivimos en un mundo mucho más vigilado y más indoloro. Y un concepto de libertad en que nos sentimos más libres. Creemos, por lo menos. Por eso te digo, creemos que somos más libres, al mismo tiempo estamos más vigilados. Y se habla de China como una dictadura digital, porque está lleno de cámaras que te vigilan por todos lados. Hay un artista chino que hizo una performance de grabarse solo en los lugares donde las cámaras no te graban en Beijing. Una cosa muy impresionante, que son poquísimos. Y él lo identificó y todo. Y el reconocimiento facial, que nosotros aceptamos hoy día y que va atenta totalmente contra nuestra libertad. Por eso es que quizá... Pero lo hacemos felices. A eso me refiero. Y yo por ese lado también andaba cuando decía que ver la película, aparte del espanto con lo que fueron las versiones más controladoras y opresivas del siglo XX, llevaba esta reflexión justamente de cómo es que esto se da hoy. Porque en el caso del siglo XX, esas técnicas de dominio son evidentes, son evidentes. O sea, cuando digo son evidentes, se revelan con mucha facilidad una vez que tú te pones afuera de alguna manera. Ahora es como que no hubiera ese afuera. O sea, no hay la posibilidad de salirse de una cierta tecnología, tecnología que nos deja muy pocos rincones de privacidad, muy pocos rincones, muy pocos de esos espacios. Hay un reality que se llama Gran Hermano. Bueno, y crecientemente cuando vemos los reality, yo no los veo, para ser bien honestos, pero alguna vez los vi, pero la idea de eso, que entiendo que en Canal 13 hay uno todas las noches, crecientemente también invitan a pensar en el reality en que habitamos todos. O sea, esa invasión de privacidad que hay ahí, de alguna manera es una invasión de privacidad que también vivimos cotidianamente. En estos precisos momentos. Y mira cómo estos son estrategias totalistas, riesgos que vivimos. Hoy día estamos con el tema de la seguridad. Es como que no hubiera prácticamente otro. Acabo de ver una encuesta, por ejemplo, de cuáles son las comunas que más invierten en seguridad y en qué invierten. Bueno, las principales inversiones en casi todos lados son cámaras. Son cámaras, claro. Son cámaras. Y nosotros, y la población, no solo las acepta, las pide. Las pide, claro. Las pide y encuentra que se necesitan más cámaras. Esto es cosa de, el temor, digamos, mientras haya una democracia y compartamos de alguna manera el manejo y el poder, estamos mejor que en la película. pero el día, el día no inimaginable, no lejano y no absurdo que alguien quiera utilizar esto o tenga la posibilidad de utilizarlo, vamos a estar no mejor que en la película, peor. Y algo de esto creo que nos viene mal estar atentos. Ciertamente, bueno, esa es la última pregunta que te quiero hacer antes de dar la palabra al público, que es, ¿cómo afecta esto a la democracia en el siglo XXI? Esto que estamos conversando, todas estas situaciones de vigilancia, el mismo discurso de la seguridad que tiende a la hipervigilancia, o sea, como, ¿qué pasa ahí? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasa con la democracia? Te lo voy a contestar más que como con la información concreta de qué está haciendo en este minuto con lo que uno se puede imaginar que vaya haciendo en el devenir y no estoy pensando en un devenir lejano sino que mes a mes. Eso, estamos en un año, este año en el que estamos viviendo en el que van a ver, van a terminar habiendo algo así como 70 elecciones presidenciales. Vota, digamos, un porcentaje enorme de la humanidad. Es el mismo año en que se está desarrollando, por eso digo que me interesaría casi que tuviéramos esta conversación a final de año, digamos. Es el mismo año en que se está desarrollando la inteligencia artificial como nunca, a una velocidad, digamos, no tenemos tiempo de ir viendo en qué está consistiendo. Para dejar de mencionarla como una cosa solo fantasmal, es capaz de construir imágenes, escenas, etcétera. Video, video. Video indistinguible con otros de la verdad, con otros que son de la realidad. Viene una elección norteamericana. Me pregunto cómo esta, esto es hablando orgullianamente, cómo toda esta tecnología capaz de manejar la verdad va a influir en los resultados de hecho de la democracia a final de este año. ¿Cuántos de los odios que se desaten van a haber sido producto de un odio trabajado, de un odio generado, de una manera quizás más sutil que estos que se ponen así a gritar en la película, pero no menos efectiva, pero no menos efectiva. ¿Cuántos de las pasiones desatadas, cuántos de los enemigos construidos? Mira, el debate de Biden y Trump que terminó con el pobre Biden en el estado que sabemos, digamos, y que hizo que todo ese debate se concentrara la mirada en lo mal que estaba Biden, yo me concentré más en Trump, sinceramente. ¿Y qué hizo Trump en ese debate? Construir un enemigo brutal que en este caso se llamaba el externo era la migración. Y es tan evidente que estoy diciendo que él insistió unas tres o cuatro veces que los migrantes venían de manicomios y de cárceles. Y terroristas. Y terroristas. Y a lo largo de ese mismo debate dijo otras cuantas falsedades. Vamos a estar de acuerdo que esto es mentira, digamos. En la corriente migratoria entra el crimen organizado, sabemos para qué repetir, digamos. Pero los migrantes no son locos y delincuentes en su totalidad ni nada parecido. Y adentro estaban algo así como los demócratas que no eran, no son adversarios, son enemigos también que quieren abortar hasta los niños después de que nacieron. Eso dijo Donald Trump. Estas cuestiones, aunque a uno le parezca increíble, visto desde lejos en sectores muy importantes de Estados Unidos, se creen. Entonces, uno podría preguntarse cuál es el, y estamos hablando de lo que hemos vivido hasta acá, cómo se supone la capital de la democracia occidental. la posibilidad de que eso empiece a mutar, la posibilidad de que, aunque nos resulte ahora insólito, se empiecen a generar violencias que llevan algo parecido a guerras civiles en lugares como Estados Unidos, no es inimaginable. Entonces, la democracia está en un, está en un borde, está en un canto, está caminando, digamos, por un, por un filo que es complejo, que en algunas partes ya se ha desmoronado y en otras creo que tiene que ser cuidado con mucha atención y no lo digo con demasiada fe. Muy, muy al filo. Está muy complicada, está muy complicada porque en este universo orwelliano que estamos hablando, en el que estamos inmersos de algún modo, el manejo de las pasiones, el manejo de las emociones, como vimos en la película, está a flor de piel. Quiero volver a algo bien concreto a lo que vemos en Chile, el tema de la delincuencia, que es un tema de gran preocupación, que duda cabe, es un tema alarmante, es algo que no conocíamos, puede llevar efectivamente y empezamos a ver que por todos lados se juega con esto, a unas especies de llamados a controles, de llamados a fuerzas, de llamados a comportamiento autoritario. Ya estamos en esto, por eso lo digo como para tocando una campana, digamos, en medio de esta misma conversación que estamos viendo. Una cosa es pedir algo así como seguridad seria, policía riguroso, vigilancia atenta y profesional y otra cosa es pedir echar a todos los distintos, es pedir estado de sitio, es pedir y ahí recordemos esta película. Cierto, vamos, abrimos la conversa, y cómo pega el discurso del odio, el discurso del odio juega muy bien. Hola, buenas tardes, un gusto ahí a la cámara porque un gusto haber compartido con ustedes René y Patricio y con ustedes también, yo leí el libro hace 20 años atrás y tengo dos reflexiones, preguntas y reflexiones sobre el tema, qué opinan ustedes, especialmente tú Patricio, lo que estás hablando, la cultura, la cancelación, por ejemplo, lo que le pasó a Quique Neira sobre la reflexión del estallido social que se arrepintió y lo cancelaron igual. A mí me pasó lo mismo el jueves pasado sobre una reflexión sobre la pobreza y me trataron de todo hasta hoy día en la mañana. Y otra cosa, la otra reflexión sobre lo que pasó el viernes pasado, la inteligencia artificial, que digamos lo que pasó sobre los pagos electrónicos y los aeropuertos, que también se vio en otra película que se llama Terminator, justo hace 40 años atrás. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de eso? Muchas gracias. Gracias. En tu pregunta es otra cara de lo mismo que estábamos de alguna manera que uno quería plantear. La cancelación es justamente otra manifestación brutal de lo que estamos diciendo. O sea, es un modo en que las olas sociales se retroalimentan pasionalmente para despreciar todo eso que no entra en su corriente. y son es otra estupenda digamos ejemplo de los riesgos de las nuevas maneras en que esa pasión odiosa que vimos en esta película se manifieste en los tiempos que corren. Cuando lo distinto aparece inaceptable. Y creo que aquí el tema de la cancelación una vez más como en todas estas cuestiones creo que hay que invitar a tomar a veces alguna distancia. No se llama un sector político se manifestó en Chile en esa versión en una órbita política. Pero se pasa con todo entusiasmo digamos a una distinta cuando cambia la frecuencia. Entonces por eso es que acá hay una creo que si uno quiere ver esto en su localidad tiene el reto de no verlo en un lado sino de ver el peligro que esto implica en cualquier versión digamos de la política y de la cultura. Y las redes sociales tienen el poder de amplificarlo todo porque en el tiempo de 1984 o sea hace 40 años uno ha sido un comentario se queda en el entorno privado a menos que uno lo escribiera en un medio o lo comentaran en la televisión o en la radio pero eran comentarios privados y no me gustó lo que dijo Quique Neira ya no estoy de acuerdo o sea puede ser pero ahora claro ahora yo puedo insultar directamente a Quique Neira en las redes sociales y puedo generar una ola de emoción puedo contribuir digamos a generar una ola de emoción en su contra ¿tenemos otra? No hay nada la inteligencia artificial ya bueno pero Terminator es la inteligencia artificial que ganaron la guerra contra los humanos o están en plena guerra contra los humanos en el futuro puede ser posible puede ser puede ser este paso o el computador de 2001 Ole tengo una experiencia bueno puedo responderle alguna de las preguntas no sé si de adelante o de atrás hacia adelante pero en 1984 yo tenía 14 años saliendo bueno en gobierno militar ahí uno cuando hablaba de cualquier cosa que tuviera que ver con política y yo lo hacía muy seguido la gente en la calle se quedaba en silencio en las micros había un miedo tremendo se te acercaban y te decían hoy te han cuidado te pueden llevar preso yo tenía 14 años 13, 14 años ¿ya? en ese tiempo me alimentaba de películas como la Fahrenheit 451 de Tufo claro había visto 1984 más tarde o sea Metrópolis o sea estaba metido en todo eso más tarde vi caer el muro de Berlín tuve la suerte de conocer a una chica aproximadamente de mi edad que que vivía en Alemania occidental o sea en Alemania democrática y me contaba que para ellos fue una sorpresa enorme la caída del muro porque ellos pensaban que iban ganando de verdad ah claro que tenía el ministerio de la verdad y también sí claro y ellos pensaban que el capitalismo había traicionado a su gente y que la promesa de que la riqueza se distribuía de forma equitativa era mentira y que había grandes concentraciones de riqueza lo cual es una tremenda mentira cierto ¿tiene alguna pregunta en específico? quería contestarle una pregunta a él respecto a las inteligencias artificiales en el 19 fue una caída de un parche pero yo he trabajado haciendo ¿cómo se llama esto? análisis de imágenes en cámaras de video desde hace unos 10 años y la inteligencia artificial se usa para ver intenciones de compra no voy a decir en qué tienda pero se nos pedía que hiciéramos análisis de las personas que entraban wifi gratis con la wifi tú detectabas el celular con la cámara sabías quién era vigiladas donde mirabas y de esa manera sabías cuáles eran sus intenciones de compra y en China actualmente se usa para hacer una calificación de las personas es decir si cruzan bien la calle las cosas que comentan porque te dan una calificación ciudadana o sea no estamos para nada lejos de 1984 y perdón eso era lo que quería muchas gracias la pandemia también contribuyó a normalizar la vigilancia digital el reconocimiento facial en los centros comerciales te identificaban si tenías COVID o no la pandemia cuando la veamos yo creo más adelante tuvo un asunto que yo creo que es una data histórica incorporó el Zoom yo nunca había hecho un Zoom antes de la pandemia y creo que eso le pasa a la inmensa mayoría o sea a partir de ese tiempo empezamos a comunicarnos de manera virtual por cara por imagen y sonido eso es un cuento que es un antes y un después como en la película como en la película cierto tenemos tiempo para una pregunta más bien al grano bien acotadito mira yo quería comentar algo y una pregunta para ustedes también respecto a esta tremenda obra porque en esa época yo recuerdo que lo que más me impactó de esta película la primera vez que la vi fue como el miedo es la herramienta o el instrumento para poder dominar porque eso es lo que se trata de buscar el control eso no cambia nunca ha cambiado pero me llama la atención y tal vez lo que de alguna manera uno puede hacer como análisis más profundo y que no ha cambiado y ver qué les parece a ustedes es que el miedo se utiliza y se muestra muy bien en esta película para que los seres humanos renuncien a la humanidad a eso que los convierte en humanos y tal vez y esa es mi opinión por eso quiero preguntarle a ustedes si la comparten que es como el elemento común a través de la historia y a través de todos los suelos territorios contextos el miedo esta habitación 101 es lo que estamos analizando ahora tal vez tenemos tecnología tenemos como otras posibilidades de mostrar este miedo pero el elemento común que desarrolla Orwell es precisamente que esto lo que busca es que los seres humanos dejen de ser humanos y renuncien a lo que los define como tal como la libertad como ahora la intimidad que es como la nueva forma de libertad o sea hoy día está pasando algo muy curioso y es que todo lo digamoslo de alguna manera lo privado está dejando de existir es más se está convirtiendo en un bien de valor si yo quiero conservar eso tan íntimo como lo privado lo íntimo mío tengo que pagar y bueno si no pago tengo que renunciar a eso y me convierto como es como como algo muy curioso que ha pasado en el último tiempo que a nadie le llama la atención que hoy día pagamos por el agua por el agua que antes bebíamos en la llave hoy día la comercializamos lo mismo está pasando con la privacidad pero me quiero quedar ahí con un detalle Pato la pérdida de la privacidad de la intimidad cariñosa ahí está el teléfono ahí está la selfie ahí está el video hay una pérdida justamente como usted dice de ese espacio íntimo también de vulnerabilidad quizás de emoción y voy a tomar también lo que dice el caballero junto con eso siempre un un elemento de poder por excelencia es el miedo efectivamente pero yo noto que acá también se pone bastante relevancia en otro que es el odio y lo digo también estoy pensando haciendo dialogar la película con los tiempos que corren por una parte está el manejo del miedo y por otra parte el manejo del odio pareciera que el odio tuviera también fuera una manera que se en la que se se hace sentir a alguien menos solo pareciera que se compartiera con otros o sea alguien se sintiera acompañado cuando comparte un odio porque el odio en esto el odio es muy pasional el odio genera jaurías las jaurías se sienten bien los que están en jaurías unos con otros John Hart en esta película Winston creo que tiene muestra dos cosas importantes esas son las primeras que vi yo por una parte ese decir de pronto ese rescate del individuo el individuo que acá tiene un momento muy lindo además en la película cuando cuando llega Julia uno llega con comida con sabor y dos se pone un vestido con color dos dos digamos dos cosas que despiertan la sensibilidad individual y humana y esto lo quiero vincular con otra cosa porque que es Winston acá también de alguna manera es un artista y es el despertar del arte él la película y el libro arranca cuando él compra un libro vacío y en ese libro vacío pone la fecha del primer día que es no sé cuánto 4 de abril en la película y empieza a expresarse una persona y empieza a hablar una persona y esa persona digamos empieza a a recordar y acá en la película y en el libro en Orwell y que esto está en las frases del comienzo está permanentemente el afán de borrar el pasado cuando se borra el pasado desaparece la historia desaparece la emoción desaparecen los vínculos desaparece la comunidad desaparece la comunidad y desaparece el arte y desaparece la sensibilidad acá el gran rescate también lo que mantiene vivo esa 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 alma humana esa esa esencia en esto es también de alguna manera el arte y eso era lo que decía también cuando cuando aquí tiene esta tiene esta presencia estas naranjas y limones que suenan en la iglesia de San Clemens yo me acordaba también ahí por ejemplo Raúl Zurita decía que toda su poesía que su poesía nunca había salido del del vagón del Maipo que fue el lugar donde fue torturado o sea toda su poesía iba para allá he estado leyendo últimamente mucho a Rosabetti Muñoz una poeta de Chiloé que está candidata ahora al premio nacional también los poemas de Rosabetti son como dejar rastro de situaciones mínimas que acontecen en Chiloé y que uno perfectamente puede imaginar por el progreso tecnológico etcétera que están por desaparecer y es como dejar sonando las naranjas y los limones de San Clemens de alguna manera poner en escena eso que de otra manera arriesga irse de nuestras vidas o sea ese rescate del pasado de la historia del sabor del color de la pequeña percepción etcétera es lo que puede rescatar del odio es lo que puede rescatar de la jauría y si es que no somos capaces de salir de la jauría efectivamente estamos condenados al espanto muchas gracias Patricio Fernández un aplauso muchas gracias a ustedes podemos continuar afuera con un vino pero además lo esperamos el próximo lunes para la última sesión del ciclo sin democracia con buenas noches y buena suerte estaremos conversando con Mónica González con Mónica González